Bueno, entonces les decía con mis agradecimientos y saludar a todos quienes están siguiendo este debate, quienes están, digamos, conectados, las senadoras y los senadores de la comisión, a los funcionarios del Estado, los colombianos y colombianas que nos escuchan. Antes de entrar en materia, dos menciones de un par de asuntos. Lleva ya 77 días la huelga de los trabajadores del Cerrejón en la Guajira, de esta empresa transnacional del carbón. Nuevamente llamo al ministro del Trabajo y al propio presidente de la República. Esto no tiene antecedentes. Ya casi 80 días de una huelga en un sector tan importante como ese y tan definitiva, pues para la Guajira y para el país y para tantos compatriotas. Eso requiere de una solución pronto. Lo otro es mi abrazo solidario y cariñoso a todas las gentes de particularmente de Providencia y de Santa Catalina, pero también de San Andrés, que han sufrido los rigores de este huracán. Y unirme a quienes le están clamando, yo lo estoy haciendo desde ayer al gobierno nacional, para que se dediquen con todo rigor y seriedad a atender esa catástrofe. Y señalar también, y me uno a esas voces de quienes señalan una cosa que también resultó cierta en esta ocasión, y es que siempre que hay un desastre natural, en Colombia nos cogen como en el primer día de la creación. Es el colmo, es el colmo que todavía esta mañana, no sé ahora, estuviera, sale Providencia desconectada del mundo. Eso es inaudito en pleno siglo XXI. Pero además con un huracán que se sabía desde el 13 que venía. El 13 se formó este huracán, el Iota, del que estamos hablando. El nuevo siglo, que no es un periódico especializado, el 14 advirtió, o sea, hace tres días advirtió que el huracán venía y no son capaces de poner ni siquiera un teléfono satelital. Ni siquiera las Fuerzas Armadas de Colombia son capaces de garantizarnos que estuviéramos conectados como debe ser. Me parece realmente el colmo. Bueno, entremos en materia. Este debate mío es sobre el tema grueso general del calentamiento global, del calentamiento global. Un asunto del que se está hablando desde hace, desde hace mucho rato y que tiene impactos que voy a explicar supremamente graves en el mundo entero, porque es un fenómeno de que se está calentando la tierra y eso nos hace daño a todos los habitantes del mundo. Pero me voy a detener, por supuesto, en mirar la particularidad de COVID. Entonces, lo primero es esto. Lo primero que voy a señalar es esto. El calentamiento global sí es un problema. Se equivoca. Faltan a la verdad. Gentes como el señor Trump, presidente de los Estados Unidos, y otros más negacionistas, que yo no sé con qué propósitos turbios o con qué especies de desenfoques mentales siguen empeñándose en negar que este es un fenómeno que existe y que está haciendo un daño grave y que hay que atenderlo con todo rigor y con toda seriedad. Hay quienes pueden no entenderlo porque no lo vean. Bueno, pues, digamos, contra ellos no tengo críticas, pero no hay un solo centro de pensamiento importante en el mundo de la ciencia que niegue este fenómeno. Y voy a explicar muy brevemente para que se entienda por qué de raro no tiene nada que esté sucediendo. En primer término, decirles esto a quienes, a los negacionistas, que se niegan a tomar la verdad de los hechos, es que la tierra, el planeta tierra parece estático. Y si uno lo mira, pareciera que nunca cambia, pero no es así. El planeta tierra, digámoslo así, también está vivo. Cambia muchísimo. Miren, hagan ustedes un ejercicio como este muy fácil de hacer. Entren, entren a Zoom, perdón, entren a Google y pongan la palabra Pangea, Pangea. Y ahí les sale con mapas y de todo. Como la tierra hace 200 millones de años, todo lo que hoy es la tierra, estaban todos los continentes, los cinco o seis continentes, concentrados en un solo continente que se llamaba Pangea. No había sino un océano. Y miren hoy el mapa cómo es para que ustedes vean cuánto ha cambiado la tierra en los últimos años. Los mares. Si uno se para en Villa de Leyva, encuentra los restos fósiles, porque Villa de Leyva, ¿quién lo puede crear a esa altura? Fue un mar, claro, el mismo mar del que estábamos hablando hace un momento. Las montañas. El Tíbet, que es la montaña más grande del mundo, no existía hace varios, hace muchos años y se fue creando por el movimiento de las placas oceánicas y otros fenómenos. Las glaciaciones, que hubo también hace mucho tiempo y que transformaron la geografía de Europa y de Estados Unidos. Esos son hechos que están ahí, que el que los niegue, repito, o es muy ignorante o se empecina en falsificar la verdad porque la tierra cambia. Y el calentamiento global es parte del asunto. Ahora, ¿por qué cambia la tierra? La tierra cambia por razones naturales, solita cambia la Pangea y ningún ser humano metió la mano. Pero también puede cambiar por la intervención de los seres humanos. Miren, ya en la mitad del siglo XIX se hablaba de que en buena medida el proceso de desertificación del Asia Menor tuvo que ver con la acción de los seres humanos. Allá, lo que hoy es Irak, que es un desierto inmenso, pues se dice que ahí estuvo el paraíso terrenal en la confluencia de los ríos Tigres y Éufrates. ¿Y por qué terminaron como terminaron? Porque la acción de los seres humanos, como también se provocó en otros sitios del mundo, causó serios impactos negativos. En Colombia, para insistir en que esto sí puede suceder, para los que no lo creen, por ejemplo, ya hay nueve nevados de Colombia que perdieron la nieve y otros están haciendo fila para perderla. Y si esto sigue así, nos vamos a quedar sin páramos y vamos a tener otra serie de problemas que están ocurriendo. Entonces, es lo primero que quería señalar. Antes de seguir con el tema del calentamiento global, hago un paréntesis para darle marco y se entienda mejor. Bueno, lo primero es decir esto para que no haya confusión. Este no es el único problema ambiental del mundo. Yo no voy a hablar sino de este, pero hay otros problemas ambientales a los que no me refiero por razones de este tiempo. Bueno, ¿cuál es el fondo de las dificultades para atender las necesidades ambientales del globo? Sí, la primera es esta. Los seres humanos somos una especie que para poder existir y desarrollarse necesita transformar la naturaleza y por eso se transforma cada vez en mayores proporciones. Pero al mismo tiempo no podemos vivir sin ella porque somos parte de la naturaleza. Entonces, el problema y la sabiduría está en cómo desarrollar las cosas y modificar la naturaleza y al mismo tiempo cómo cuidarla para que tengamos especie por muchísimos tiempos más. Pero esto rosa con un problema que la hace complicado el manejo y es que la ganancia, el interés individual en el corto plazo entra en contradicción con el interés del mediano y en el largo plazo. No es raro que una persona posea una tierra, por ejemplo, y la destruya con tal de hacer una ganancia en vez de cuidarla para beneficiarse de una parte del progreso general que le tocaría. Entonces, aquí hay una contradicción entre el deseo inmediato de beneficiarse personalmente y el interés de más largo plazo de lo que le beneficia a la sociedad y que en últimas nos beneficia a cada uno de nosotros. Y a esto sumémosle un par de hechos más. Ya somos 7.700 millones de personas en el globo. En Colombia ya somos 50 millones. Y claro, entonces la tierra se carga y cada país se carga cada vez más y eso produce un impacto ambiental mucho más complicado de resolver que lo que podían ser las cosas de antes. Pero además tenemos una concepción de las cosas, que es que lo único que importa, como ya lo mencioné, es la ganancia. Y a eso agreguemos lo que tenemos una sociedad de consumo. Nos hemos vuelto enfermos por consumir. Cualquiera de nosotros revisa sus casas en donde viva y van a encontrar que están llenas, llenas, llenas de cosas que nadie sabe ni por qué están ahí, que uno no se atreve ni a botarlas, ni sabe qué hacer con ellas porque es una sociedad enferma por consumir y consumir y consumir. Y eso, claro, le pone una carga al planeta inmensa porque todo eso que consumimos tiene origen de una u otra manera en la transformación de la naturaleza. Esto entonces lleva a otra conclusión que es muy importante. Sin Estado esto sería el caos. Otro ejemplo más que la economía de mercado, el capitalismo no puede funcionar sin la intervención del Estado. Si ustedes le quitan el Estado por todo lo que acabo de explicar, al cuidado del ambiente, los seres humanos somos capaces de acabar con todo. Cada uno haciendo las cosas mal hechas en actitudes equivocadas que solo pueden corregirse, claro, mediante la educación, la persuasión, pero también el Estado tiene que estar interviniendo de muchas maneras para cuidarlas. Bueno, ¿cuál es el impacto del calentamiento global? ¿En qué consiste el problema? Bueno, el problema es que la tierra se ha ido calentando, ¿sí? Se ha ido calentando y entonces eso qué está generando. Voy a ser muy breve, no lo voy a desarrollar, simplemente menciono, por ejemplo, inundaciones de tierras costeras donde viven hoy 300 millones de personas que podrían terminar con sus casas por debajo del mar porque está aumentando el nivel del mar. El ciclo del agua se ha hecho trizas, entonces veranos muy fuertes, sequías, inundaciones, etcétera, y eso hace daños también de muchísimas maneras y puede volver inhabitables ciertos territorios. Esto afecta a las áreas de cultivo. Muchos cultivos que hoy están en unos sitios van a tener que cambiarse de sitio porque no van a poder estar allí o van a tener que desaparecer. Ese es un riesgo grande que está perfectamente documentado. Sobre esto, si ustedes buscan en internet, hay información suficiente. Hay un lío que se va a agravar y que puede tener problemas nuevos. Es todo lo que tiene que ver con enfermedades humanas, de vegetales y de animales. Cosas como la pandemia que acabamos de ver puede, en otras circunstancias, generarse también por asuntos del calentamiento global. También puede convertirse en problemas gravísimos como este que ya estamos padeciendo y que nos sirve de idea para que entendamos que el mundo es muy complejo y que hay que cuidarlo. Esto no se puede tratar a las patadas como se viene tratando. Y advirtamos otra cosa, este fenómeno del calentamiento global es en todos los países, pero hay unos que sufren más, como nos sucede con la pandemia. ¿Quiénes sufren más? Los países más atrasados y pobres entre los que está Colombia. No porque el país sea pobre, sino porque ha sido mal gobernado y las cosas no se han hecho. ¿Cómo se deben hacer? Bueno, para uno entender qué es lo que hay que hacer, porque esta es una presentación que apunta a hacer una propuesta. Entonces, reseñado el hecho, hay que explicar sus causas, porque si no se atienden las causas de los problemas, no se pueden encontrar las soluciones. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Qué sucede? Esto es una belleza, esta explicación. La tierra no genera calor, pues, en proporciones importantes. El calor que tenemos en la tierra y que es parte de nuestra vida, viene del sol. Pero por las noches, ese calor se va por fuera de la atmósfera y por eso se enfrían las noches. Entonces, la tierra, pues, por un proceso natural y evolutivo, está protegida por la atmósfera, que es como una especie de marquesija, llamémosla así de una manera muy purga, que hace que el calor que se genera durante el día, que se tiene durante el día, no se salga todo en las noches. Si no hubiera esa atmósfera que nos genera esa situación, la tierra se congelaría y no habría vida sobre la tierra, por lo menos como la conocemos. Pero si es excesivo el efecto invernadero, que se llama este mantener la temperatura como hoy la disfrutamos, si el efecto invernadero se agrava, entonces el calor empieza a aumentar, que es el problema que tenemos ahora. Entonces, ¿cuál es la causa del problema último? Que la tierra, los seres humanos, estamos generando demasiados gases de efecto invernadero, que se llaman. Son ciertos gases de efecto invernadero, ¿sí? Por ejemplo, el dióxido de carbono es el más grave, pero el metano también. Y otros, ¿sí? Gases que han hecho más fuerte el efecto invernadero y este calor nos está haciendo un daño muy grande. Y si esto no se corrige, si ese efecto invernadero no se corrige, la temperatura va a seguir subiendo y vamos a tener problemas extremadamente graves. O sea, se ha roto ese equilibrio, que es un equilibrio de la naturaleza. Y se ha roto en muy buena medida porque los seres humanos estamos creando muchos gases de efecto invernadero, por ejemplo, los que tienen que ver con los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, etc. Pero también con el metano, que es otro gas diferente que se genera de otras maneras, se ha roto ese equilibrio. Bueno, este es, digamos, el fenómeno. Entonces, ¿cómo es? ¿Quiénes son los que están generando los gases de efecto invernadero? ¿Quiénes los estamos generando? Porque, como vamos a ver, no es igual el caso de cada país. Luego, en la solución, nosotros tenemos que saber muy bien en qué está Colombia, porque Colombia también aporta estos gases para saber qué tenemos que hacer. Entonces, estoy dando una cifra que es muy desconocida, pero que está demostrada hasta la saciedad. Los gases de efecto invernadero los creamos todos los países del mundo, pero principalmente unos que son cuáles? Los países más desarrollados, más industrializados, son los que más aportan gases de efecto invernadero. Imagínense que tiene que ver con quemar gasolina, con quemar carbón, con producir electricidad en termoeléctricas. Entonces, entre más desarrollados que un país, más gases generan. ¿Cuáles son las cifras? El G20, que son los 20 mayores países del mundo, llamémoslos así, así todos no sean de gran desarrollo, genera el 80% de los gases de efecto invernadero. Entre esos 20 no está Colombia. Bueno, si miramos con más detalle que encontramos, entre Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Japón y China, generan la mitad, el 48% de los gases de efecto invernadero. El 48%. Ahí tampoco está Colombia. Bueno, ¿cuántos gases de efecto invernadero genera Colombia? O sea, para saber nosotros cuál es nuestro aporte a este problema. Bueno, ustedes de pronto se van a sorprender. Colombia genera poquísimos gases de efecto invernadero. Apenas el 0.32% del total de los gases del mundo. O sea, no creamos ni el 1%, ni el medio por ciento. El 0.32%. O sea, prácticamente nada. Poquísimos. Poquísimos gases de efecto invernadero. Creamos. Esta es la cifra. Grávense esta cifra. Esa es la cifra de Colombia. Ese es nuestro aporte al problema. O sea, nosotros, y lo digo desde ya, somos mucho, pero mucho más víctimas de los gases de efecto invernadero y del calentamiento que generan otros que de nuestros propios malos manejos de la naturaleza. Somos víctimas. Repito la palabra víctimas. Bueno, eso lo mencioné en un trino ayer. Y hoy el senador Gustavo Petro entonces me salió con un trino a refutar. Me toca entrar en este detalle pues porque los debates deben ser públicos. Entonces él escribe un trino comentando el mío en el que yo digo esto del 0.32% y lo que acabo de explicar. Y entonces dice, error en el debate, comentando mi trino. Colombia no solo aporta lo que emite al interior del país, sino lo que emiten en otros lugares del mundo sus exportaciones de carbón. ¿Qué es lo que dice el doctor Petro? Que tenemos que sumarle a ese 0.32% otros gases de efecto invernadero que se generan por las exportaciones de carbón y petróleo que hace Colombia a otros países. Yo creo que ese es un error garrafal. Las cuentas no se pueden hacer así. Porque es que la exportación del petróleo y del carbón y extraer el petróleo no es lo que genera el problema enorme de ese consumo del carbón y el petróleo. O sea, si Colombia, pues no es Colombia, digamos, la responsable de ese fenómeno. Si Colombia dejara de exportar el carbón y el petróleo que exporta, otros países lo exportarían. Estados Unidos y los europeos le comprarían ese carbón y ese petróleo a otros países distintos de Colombia. Y con ese carbón y ese petróleo al quemarlo generarían los gases de efecto invernadero. Entonces, doctor Petro, así no se puede hacer la cuenta. O sea, no se puede contar dos veces. Ahora, que la producción de petróleo y de carbón genera gases de efecto invernadero en Colombia al producirla. Claro, eso es verdad. Y son parte del 0.32%. Yo enfatizo en esto porque si nos equivocamos en las cuentas, si se exageran las realidades, le hacemos un flaco servicio a la lucha que tenemos que librar para atender este problema. ¿No se lo escucha, senador Robledo? ¿No se lo escucha? Ningún lío. Es que hacer esto por teléfono es un lío, pero bueno, aquí estoy ya. Perdón, escúcheme que me... Hoy tengo unas llamaditas y ya les contaré por qué. Doctor Robledo, ¿qué pasó? No lo escuchamos. No lo escuchamos. Ah, sí. No lo escuchamos. Está complicada la comunicación. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí perfectamente. Perfectamente. Bueno, perfecto. Entonces, les iba a decir que vamos a mirar con más detalle cómo es esto de los gases de efecto invernadero, que son la causa. Entonces, ¿cómo es el asunto? Por habitante, que es una manera de medir las cosas fundamental. Un ciudadano norteamericano produce cerca de 20 toneladas por habitante de gases de efecto invernadero. En cambio, un ciudadano colombiano apenas produce 3.4 toneladas. O sea, son ellos, entonces, vuelvo a mi historia, son los países desarrollados los que están causando principalmente el fenómeno. Japón aporta 11.5 toneladas. Alemania aporta 11.44 toneladas. Mientras Colombia apenas aporta 3.5 toneladas. O sea, se confirma lo que estoy señalando de que nosotros somos víctimas y no causantes del asunto. Bueno, detallemos un poco más las cifras para entender este fenómeno. Cuando uno compara los aportes de Colombia a estos gases con la Unión Europea y con Estados Unidos, entonces, ¿qué encuentra? ¿Qué encuentra? ¿Qué Colombia aporta? Muy poco por electricidad, muy poco por transporte. Pues, o relativamente poco, yo después lo detallo. Mientras que Estados Unidos y la Unión Europea aportan bastante por transporte y por electricidad. Y en cambio, miren ustedes, ellos aportan muy poco por razones del mundo rural. Mientras que nosotros aportamos bastante más por el mundo rural. Es lo que les quiero señalar en este momento. Y estoy resumiendo. La mitad de los gases de efecto invernadero que genera Colombia se aportan por hechos del mundo rural. Deforestación principalmente. Y entonces hago aquí una explicación que es importante. El problema de los gases de efecto invernadero tiene que ver con, por ejemplo, al quemar gasolina se genera. Al quemar carbón se genera. Pero hay una manera indirecta de causar el problema. Es que también existen unas cosas que se llaman los sumideros de carbono. Como los bosques y las selvas. Que absorben carbono, retienen carbono. Entonces, digamos, si usted tumba la selva, que es lo que está sucediendo con la Amazonia, en el caso de Colombia o con el chocobio geográfico. Cuando usted tumba la selva, digamos, el carbono se fija menos sobre la tierra y hay más efecto invernadero por esa vía. Y entonces, miren ustedes lo que les estaba mencionando de Colombia. Nosotros tenemos una afectación muy grande por el lado del metano que produce la ganadería y por el lado de las deforestaciones y por el lado de los pastos de maneras directas o indirectas, como lo acabo de mencionar. Mientras que ellos tienen sus aportes principales es por su desarrollo industrial, por su desarrollo industrial. Otra manera de mirar el subdesarrollo nacional de Colombia que nos crea otros muchos problemas. Muchos problemas. Ahora, aquí hay un detalle que es bien importante, que también explica por qué nuestro aporte a los gases de efecto invernadero es tan pequeño como el 0.32 que ya mencioné. Que tiene que ver con una parte fundamental de la composición de nuestra generación eléctrica. Las térmicas generan gases de calentamiento global, todas las que uno queda, todas. Unas más y otras menos, pero todas las que producen electricidad térmica. Pero Colombia tiene, digamos, una suerte para estos efectos. Es que el 70% de la electricidad que genera Colombia es originada en las hidroeléctricas. O sea, en la utilización del agua para mover turbinas y las hidroeléctricas que entonces son energía limpia. Sí, como la solar, por ejemplo, o la eólica y no generan gases de efecto invernadero. El 70% de la electricidad colombiana se generan hidroeléctricas. En cambio, en Estados Unidos, en Estados Unidos, apenas el 15%. Entonces, ellos contaminan mucho más, entre otras razones por esta que estoy mencionando. Me detengo un poco sobre el tema de las hidráulicas. Esa es la realidad. O sea, las hidráulicas no generan gases de efecto invernadero. Han aparecido otros debates ambientales en torno a ellas. Y así yo lo voy a mencionar, no me voy a detener, pero es evidente que el debate está. Que es que rompen el ciclo del agua, del movimiento de los peces y de la vida de las partes altas y bajas de los ríos. Y ese es un problema que, por supuesto, generan. Pueden generar impactos de cambio de clima y ese es un impacto ambiental que también generan. O pueden generar riesgos de fracturas de las represas, de las presas y generar inundaciones graves. Riesgos que en Colombia son bien conocidos en los últimos tiempos. Pero insisto, las hidroeléctricas no generan gases de efecto invernadero. Esto también explica, en parte, por qué Colombia es tan poco generador de estas emisiones. Bueno, señalemos, repito, estoy entrando en detalles para poder llegar a las propuestas, o si no, no se entienden las cosas. Bueno, de esos gases de efecto invernadero, todos los que genera Colombia, ¿cómo son los aportes? Por electricidad de térmicas, apenas las térmicas en Colombia, apenas aportan el 5.6% del total de los gases de efecto invernadero que se generan en Colombia. Apenas el 5.6% del total. El transporte, el transporte, todo el transporte, incluido aviones y el terrestre, genera el 13.7% de los gases de efecto invernadero de Colombia. Enfatizo estas cifras porque es probable que ustedes tengan otras cifras en la cabeza, pero estas son las cifras de la estadística. O sea, las térmicas generan relativamente pocos gases de efecto invernadero. Pero relativamente, digo relativamente porque lo generan, eso hay que atenderlo. Y el transporte también genera relativamente pocos gases de efecto invernadero. Pueden generar otros problemas ambientales, pero ya advertí que no me iba a decir. Y en cambio, llamemos la ruralidad. Esto es bien importante para efectos de que hay que hacer. La ruralidad genera una cantidad mucho mayor. La mitad de los gases de efecto invernadero en Colombia tienen que ver con el mundo rural. Con el mundo rural. De una parte, la deforestación, que es bien importante. De otra parte, los pastizales, que tienen que ver con la deforestación. Porque se tumba la selva o el bosque y no se siembran. Y se convierten en pastizales y el pasto es un pésimo sumidero de carbono. Entonces, esos dos fenómenos sumados, pues estamos hablando de que nos empiezan a aportar cerca de la mitad de ese 50%. La ganadería, porque genera metano, el metano es un gas que genera la ganadería, también genera de estos efectos. Pero entonces quiero insistir en que en el tema de la deforestación y de la ruralidad como parte del aporte a ese 0.32% que sigo enfatizando. Ese 0.32% es inmodificable. No es una cifra mía, es una cifra oficial expresada por el Banco Mundial. Entonces, saco una conclusión de esta parte en la que voy. Colombia frente al calentamiento global, ¿cómo es? Víctima, 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 causante en proporciones bastante pequeñas. O sea, digamos que afortunadamente, porque no somos causa grave de ese problema, pero en cierto sentido lamentablemente bien, porque eso también es una expresión del subdesarrollo. Entre más subdesarrollado es un país, menos gases de efecto invernadero genera. Pero bueno, más hambre aguanta y más desempleo y más pobreza y etcétera. Bueno, ¿qué debía hacer Colombia? Entonces empiezo a entrar al punto de la propuesta. ¿Qué debía hacer Colombia? Bueno, primero, Colombia debe atacar como política las causas del calentamiento global. Así no aportemos mucho, pero uno no debe descuidarse y debe contribuir en todos los aspectos positivos posibles. Tiene que atacar las causas y los efectos. Son cosas distintas. Recordemos lo que les dije inicialmente. El calentamiento global nos genera inundaciones en las costas, nuevas plagas, nuevas enfermedades, pérdidas de cosechas, problemas de aguas, de sequías. Entonces son dos cosas distintas. La causa del calentamiento y los efectos del calentamiento. Un país serio debe actuar en las dos direcciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero, si solo atacamos las causas, pues bueno, ya sabemos que el impacto de eso va a ser muy reducido. Yo les voy a decir esto con un sarcasmo. Si Colombia eliminara el ciento por ciento de sus gases de efecto invernadero, cosa que es imposible, pero si lo eliminara el ciento por ciento, el calentamiento global ni cuenta se daría. Ni cuenta se daría porque en el noventa y siete por ciento de los gases seguiría siendo lo mismo. O sea, no habría ningún cambio en la temperatura. Pero Colombia sí tiene al mismo tiempo un problema que también hay que atender, que es el de la mitigación. ¿Qué vamos a hacer con las zonas? ¿Qué vamos a hacer con las zonas que van a perder sus tierras de cultivo? ¿Qué se van a entrar en sequías graves? ¿Qué vamos a hacer con las nuevas plantas? Plagas, perdón. ¿Qué vamos a hacer con las tierras costeras a las que la gente se les inunde las casas? Entonces, ahí tenemos que poner los ojos también. Entonces, atacar las causas y los efectos. Entonces, para atacar causas, primera cosa que planteo, hay que hacer esfuerzos por consumir cada vez más y cada vez menos, llamémoslo así, las materias primas o los productos causantes del efecto invernadero. Eso es obvio. O sea, pasarnos en todo lo que podamos hacia formas de energía que no contaminan, que no tienen gases de efecto invernadero. Entonces, pasarnos hacia energía solar, hacia energía eólica, que es la energía que se produce con el viento, ¿sí? Y a otras formas que puedan aparecer el día de mañana de las mareas y este tipo de cosas. Y utilizar, por supuesto, de las que son contaminantes, utilizar menos las menos contaminantes. O sea, es una visión que tiene que ser comprensiva de todo. Ahora, para este cambio, que no debe ser solo nacional, sino global, ya he dicho que si las grandes potencias no cambian esto, pues aquí no se va a resolver este problema. Entonces, hay una especie de movimiento del mundo entero hacia fuentes de energía más limpias, que se llaman. Más limpias, que se llaman. Que no produzcan CO2, que es el carbono, que es el principal problema. Y ver cómo se reduce el metano también. Y aquí tenemos una cosa que es importante. Es que en los últimos años viene disminuyendo en proporciones muy importantes el costo de las energías limpias. Particularmente de la energía solar y de la eólica. Esto es importantísimo que el país lo sepa y lo entendamos bien. Es más, la Agencia Internacional de Energía, la AIE, está diciendo que la fuente eléctrica más barata de la historia es la energía fotovoltaica. O sea, la energía del sol, la energía solar. Miren ustedes las cifras que son impresionantes. En el 2010, un kilovatio hora de energía solar costaba 650 dólares. Y hoy está costando 80 dólares. O sea, está costando apenas el 12% de lo que costaba hace relativamente... Perdón, en el 2025 va a costar el 12%. Hoy está en el 23%. O sea, una caída implicada. Pero ahí no, perdón. No me estoy refiriendo a la energía solar, sino a las baterías que utilizan energía solar. Es uno de los costos grandes de ese negocio. Esto que le acabo de decir es refiriéndome a las baterías, a las baterías, a las pilas que almacenan esa energía que es parte, digamos, de la dificultad técnica que tiene. Entonces, ese precio está cayendo en picada. Pero además está cayendo en picada. Y a eso era lo que se refería la Agencia Internacional de Energía. Todo el asunto de los paneles solares, o sea, la generación, no el almacenamiento de esa electricidad, sino la generación. Miren ustedes las cifras que es impresionante. Se bajó entre el 2010 y el 2020. Ese mismo precio que les di ahorita bajó de 0.38 a 0.03 dólares. O sea, una disminución del 92% del precio. Esto es importantísimo porque en parte las energías contaminantes están vinculadas a que son más baratas de producir que otras. En parte es a eso. Entonces, en la medida en que aparecen tecnologías que abaratan en grande los costos de la energía solar, tanto por producción como por almacenamiento, ahí se abre una ventana de oportunidad supremamente grande para trabajar sobre ellas. Y por supuesto que debemos trabajar. La eólica también ha sufrido una disminución importante de precio. Mire, ha pasado con el mismo indicador, o sea, dólares por kilovatio hora, de 0.09 a 0.05, o sea, a la mitad. Es una disminución bien importante. Entonces, aquí tenemos, digamos, dos realidades, o varias realidades. Un fenómeno que está generado principalmente de lejos, lejos por los países desarrollados. Un impacto que es global, o sea, que a ellos les hace daño y a nosotros también nos hace daño. Luego hay una cierta conciencia en el mundo de a ver qué arreglamos esto, exceptuando uno a los Trump y a otro poco de maniáticos que hay por ahí, y a grandes negociantes de otros negocios que no quieren que las cosas cambien. Pero al mismo tiempo hay una disminución de los costos bien importantes. Entonces, eso permite generar un cierto optimismo. Y enfatizo un cierto porque, claro, hay poderes muy grandes que no quieren que esta transformación se dé. Pero digamos que estas son las realidades con las que estamos trabajando y las que tiene que tomar de sus decisiones Colombia. Hay una disminución importante de esos costos por el lado que se mide. Y eso los está volviendo competitivos. Hoy en una parte muy grande del mundo, casi toda una parte muy grande de la nueva generación eléctrica, se está haciendo con estas formas limpias de generación de energía. Esa es una tendencia que está ahora. Ahora, para efectos de tomar decisiones Colombia, la otra variable que tenemos que tener en cuenta para hacer un análisis comprensivo del asunto y decidir es, bueno, ¿cuántos recursos tiene Colombia? Entonces, Colombia, esto hay que decirlo con toda franqueza, es un país que adolece por una escasez de recursos particularmente públicos muy grande. Primero, porque es un país muy subdesarrollado y muy atrasado que no lo han permitido crear riqueza en grande y eso nos crea todo tipo de problemas. Ustedes en la Comisión PIN también han oído mucho hablar de esto. O sea, nuestro producto per cápita es supremamente bajo, en el orden de 6.400 dólares al año. Eso es bajísimo. Estados Unidos está en 60.000. Pero miren otra manera de mostrar las dificultades. ¿Y por qué estoy haciendo este análisis en detalle? Porque es que aquí hay una discusión que hay que hacer. Tanto enfrentar las causas del colentamiento como mitigar sus efectos es con plata. Con plata del Estado en grande. Entonces, tenemos que entender muy bien qué vamos a hacer con la plata y si tenemos plata de sobra. Si tenemos plata de sobra, porque yo he oído decir que hay que coger toda la plata de Colombia y meterla en energía solar. Bueno, ese es un punto que se puede plantear, pero ese es un debate que hay que hacer. Parte de este debate que estoy haciendo es un llamado a los ambientalistas a que le entremos en serio a este debate a ver qué es lo que hay que hacer, que nos pongamos de acuerdo todos en qué es lo que hay que hacer. Pero miren, les doy este dato que es impresionante. El presupuesto de Estados Unidos público por habitante son 22.000 dólares. O sea, lo que gasta el Estado al año por cada gringo son 22.000 dólares. ¿Sabe cuánto gasta Colombia? O sea, eso es lo que tenemos, eso es de lo que disponemos. Entonces, claro, esto también explica por qué las carreteras norteamericanas, todo el aparato estatal norteamericano es muchísimo más poderoso que el nuestro. O sea, el nuestro es 12 veces menor que el de Estados Unidos. Y si lo comparamos con Alemania también nos va súper mal. Y con Italia apenas medio nos comparamos con Chile y Ecuador, o sea, los subdesarrollados de América Latina. Pero inclusive les doy este dato. Les va mejor a los ecuatorianos. Porque el gasto público por habitante es un trícito mayor que el nuestro. Hasta los ecuatorianos nos ganan. Ni decir que los chilenos también han cuando también son malísimas sus relaciones. Bueno, entonces voy a entrar a este detalle que es interesante. Yo insisto, estoy dando mucha cifra porque yo creo que si los debates no se hacen sobre cifras, esto se vuelve charlatanería. Y con alguien decíamos un día, cada uno tiene su derecho a tener su propia interpretación sobre las cifras. Lo que no se puede es inventar sus propias cifras. Entonces voy a enfatizar en un punto que es clave para tomar decisiones, porque yo estoy hablando de propuestas y decisiones serias, sustentadas matemáticamente. Y si alguien tiene una idea, mejor, pues que claro, la provincia también, pero con las cifras en la mano para que hagamos un debate. Entonces, aquí hay que tomar una decisión. ¿Dónde vamos a poner el esfuerzo para reducir los gases de efecto invernadero? Yo ya dije que hay que reducirlos en Colombia. ¿En dónde vamos a poner el énfasis principal? Entonces tenemos que mirar algo que ya mencioné, pero lo voy a detallar más. Entonces, ¿cuánto aporta cada sector de la economía a los gases de efecto invernadero? Entonces miremos esto. Térmicas, 5.6% del total. Si elimináramos el 100% de las térmicas, cosa que es muy difícil porque es muy costoso, ¿sí? Quiere decir que el aporte de Colombia a los gases de efecto invernadero bajaría del 0.32 al 0.31. No, del 0.32 al 0.31, o sea, nada. Yo no digo que no tengamos un problema con las térmicas, no me vayan a entender mal, pero estoy poniendo las cosas como están en este tema del calentamiento global. Ellas nos generan otros problemas de contaminación complicados también y por eso hay que atender eso con todo, con todo, con todo. ¿Qué pasa con los vehículos? Hay una opción que es pasarse a vehículos eléctricos y esa es la tendencia de la humanidad, pero hoy los vehículos eléctricos son bastante más caros, porque cuando ha disminuido mucho el costo de esa electricidad, también es verdad que los vehículos siguen siendo bastante costosos. Pero bueno, esa puerta está abierta y hay que trabajar en esa dirección. Si se eliminan por completo los gases de efecto invernadero originados en el transporte, en todos los transportes en Colombia, si se elimina el 100%, cosa que es imposible, los gases de efecto invernadero de Colombia, el aporte al mundo, bajarían del 0.32 al 0.30%. O sea, también imperceptible, no sino tan... Entonces, estoy dando. ¿Cuál es la otra posibilidad de reducir gases de efecto invernadero grande en Colombia? La que tiene que ver con el mundo rural. Tampoco causaría un impacto descomunal, pero... Senador Robledo, se le volvió a oír el sonido. ¿Ahí me oye? Está bien, ya le escucho, sí, señor. Bueno, gracias. Es que me entran llamadas y me crean dios. Sí, está bien, está bien, siga. Bueno, entonces, ya estoy terminando. Entonces, donde yo creo que hay que poner el énfasis mayor, donde es inclusive más fácil para lograr avances, y donde puede ser... Nuevamente. Nuevamente. ¿Ahí? ¿Me oyen? Sí, señor, le escuchamos. Es concentrar el ataque en el tema de la deforestación. Porque esa deforestación nos pone... La gente se empecinó. Pero el micrófono lo tiene en el computador, senador. La imagen la tiene en el celular. O al revés. No, estoy en el celular porque el computador no me funcionó. Y entonces me entran llamadas y me tumba la comunicación. Pero bueno, ya voy a terminar. ¿Me están oyendo? Sí, señor. Adelante. Entonces les decía, yo creo que hay que centrar el esfuerzo del Estado colombiano, de todos los órdenes, en reducir la deforestación. Y todo lo que viene pegado allí. Primero porque de ese mundo es ahí donde está, digamos, lo que podría ser nuestro mayor aporte. ¿Sí? Aun cuando no va a cambiar la historia de la humanidad, pero es donde pienso yo debemos hacer el mayor aporte. Tiene otro encanto es que es, digamos, relativamente barato de hacer. En términos de costos. Y tiene que ver con otra cosa que es clave. Uno de los mayores sumideros de carbono del mundo es la Amazonia. Y si nosotros no controlamos esto, yo lo dije aquí ustedes, se acordarán mis queridos colegas en un debate anterior. Si no controlamos este río de la deforestación, vamos a terminar tumbando. Así nos echemos un siglo. Todo el Amazonas colombiano. Y eso sería una cosa absolutamente inaceptable. Además, porque esa derriba de esa selva, realmente la cantidad de riqueza que genera es muy poco. Hay que ver con quienes están allí haciendo economía y negocios y actividades, cómo hacemos, pero no tiene sentido seguir tumbando y tumbando y tumbando un sumidero de carbono de ese tamaño. De la misma manera lo sucede con el chocó biogeográfico, o sea, toda la costa pacífica. ¿Sí? Entonces, ahí el Estado colombiano, a mi juicio, tiene que hacer el principal esfuerzo de prevención, o sea, de disminuir el aporte de Colombia al fenómeno de los gases de efecto invernadero. Creo yo que en ese aspecto es lo principal. Pero al mismo tiempo también digo esto. El centro de los recursos y de la atención debe estar en mitigar los efectos. O sea, un ataque a las causas, ya soy enfático, soy partidario de eso. Yo no soy negacionista, entiendo el problema, y ahí cuenten conmigo. Pero también estoy diciendo que nosotros tenemos una urgencia porque ya estamos en eso. Y es que el calentamiento global ya nos está haciendo daño. Entonces, aquí hay que entrar a mirar, por ejemplo, el mundo del agro. ¿Qué va a pasar con las áreas de cultivo que no van a poderse sostener? ¿Qué va a seguir pasando con el ciclo del agua y todo el desastre que tenemos vinculado a eso, o por inundaciones o por sequías? ¿Qué va a suceder con enfermedades que están llegando a zonas donde antes no llegaban? Por ejemplo, hay zancudos que antes no llegaban a ciertas alturas sobre el nivel del mar y hoy están llegando porque el calentamiento les convierte el hábito. Ciertas plagas, el Pomegen, para poner un ejemplo, cómo vienen, digamos, subiendo hacia sitios más altos de la geografía nacional. Ahí hay todo un trabajo inmenso que hacer en el tema de páramos, etcétera, etcétera. En el tema de reforestar, de sembrar más cubierta arbórea que nos protege y nos sirve de tantas maneras. Termino entonces, esta es la propuesta en general. O sea, atender esto de todos los lados siendo muy cuidadosos en los costos y cómo hacemos las cosas. Entonces, termino haciendo ya, digamos, la conclusión final. He hecho esfuerzos por ser muy breve. Bueno, esto podría desarrollarse. Primera idea, el calentamiento global, si existe, es un fenómeno cierto. O sea, quedan como muy ignorantes o como medio idiotas los que lo nieguen porque es un hecho, está demostrado. O sea, hagan la discusión en otra cosa, pero no acompañen a Trump en eso, a los que les gusta Trump. Quedan muy mal acompañando personas ilustradas a Trump en esa locura de negar esto. Segundo punto, el aporte de Colombia a los gases de efecto invernadero es bastante bajo. Hay que decirlo con toda claridad. Eso no se modifica con el cuento de que es que como Colombia exporta petróleo y carbón, entonces los efectos que con ese carbón y ese petróleo generan todos los gringos son nuestros. No, no es cierto. No es cierto. Si algún loco en Colombia apareciera y cerrara las minas de carbón de Colombia y sería un loco y cerraran los pozos petroleros colombianos, pues en nada cambiaría el calentamiento global. No es cierto. Otros países harían esa exportación. Otros países harían esa exportación. Entonces los líos que tenemos con el petróleo y con el carbón y con la minería hay que atenderlos, pero con seriedad y con posiciones fundamentadas en criterios de tipo científico. Entonces, ya decía, reducir los gases, Entonces, mejoremos todo lo que podamos la producción de energías limpias, solar, eólicas, etcétera, etcétera. No tengo la menor duda, la menor duda es que hay que hacerlo, pero digo, el esfuerzo principal ahí debería estar es en la deforestación, donde tenemos un problema grave y creciente. Ahí debe estar. Y el esfuerzo principal de Colombia, donde deben estar la mayoría de los recursos, debe estar en la mitigación. La mitigación que nos va a crear y nos está creando problemas sociales gravísimos. Que son más graves entre los pobres, por supuesto. Pandemia, pobreza y este lío. ¿Qué otra cosa debería hacer un gobierno colombiano? Aumentar la voz que en el mundo entero le exige a las grandes potencias económicas que hagan lo que tienen que hacer. Que es pasarse hacia formas de energía limpia. Ellos que sí tienen plata de sobra, además. Ya han hecho cosas positivas, pero tienen que hacer más vehículos eléctricos, por ejemplo. Con redes de enchufles para que las cosas se puedan hacer. Disminuir los costos de la tecnología, de las baterías, de los paneles solares. Que se adentren más duro en energía eólica. Hay posibilidades inmensas en el mar como fuente de energía también. Bien, ellos son los principales responsables y tienen que correr con el costo principal de la transformación. No puede ser que entonces a nosotros es a los que nos ponen a pagar la contaminación que ellos hacen. No. La idea de que ellos contaminan y nosotros descontaminamos no se las podemos aceptar porque nos acaban de hundir en el subdesarrollo. Voy a poner otro ejemplo de cosas de la globalización que se deberían corregir. No solo el lío de lo de la papa, de las exportaciones de dinero, de las importaciones de papa. Miren este efecto. Esa especie de locura de la globalización que consiste, por conveniencias, digamos, mezquinas, mover todo de sitio a sitio del... O sea, entre más lejos sean las relaciones comerciales, les gustan más. Y resulta que esos son costos de energía y calentamiento global en proporciones intensas. Además de que importar papa europea, alemana y de todas partes, le hace un daño a nuestros productores. Es una imbecilidad en asuntos del calentamiento global. ¿Cómo le aportan los europeos al calentamiento global? Si se gastan montañas de combustibles fósiles que contaminan transportando de Alemania a Colombia unas papas que podríamos producir aquí sin ningún problema. Es un absurdo, entre otras cosas, para poner otro ejemplo. Entonces, miles de carros todos los años que transportan de Europa a Estados Unidos. Y miles de carros igualitos en últimas de Estados Unidos a Europa. Y eso les parece una genialidad. O sea, nos parece una genialidad destruir el agro colombiano con el cuento de bregar a venderle un banano a los... Un aguacate a los chinos. No solo eso es dificilísimo, sino que además ambientalmente hablando, cuántos combustibles hay moviendo como locos transportes por todas partes. Estas cosas se deberían también mirar. Bueno, termino diciéndoles esto. Termino diciéndoles esto. Un llamado muy cariñoso a los ambientalistas colombianos. Yo creo que Colombia está en mora de que nos lleguemos a un acuerdo nacional entre todos. Un pacto nacional. Y por supuesto que en estos temas los ambientalistas tienen que estar. Para que nos pongamos de acuerdo es por qué vamos a luchar. O sea, a qué le vamos a hacer el esfuerzo. Para disminuir los gases de efecto invernadero de Colombia y para mitigar dónde vamos a hacer las cosas. Esto necesita sabiduría. Ya he dicho que es difícil. He dicho que los recursos son escasos. Entonces, esto necesita conocimiento. No le podemos dejar a los gobiernos que hagan lo que se les antoje con esto. Porque no es razonable hacerlo. Entonces, mi invitación a todas las colombianas y los colombianos y aquí a la Procuraduría Comisión Quinta para que miremos a partir de discusiones ilustradas. Yo no pretendo ir lo último que digo, sentar cátedra sobre esto. Yo no hago mis investigaciones cuidadosas con mi equipo. Creo en esto, pero estoy sujeto al debate. El debate ilustrado y tranquilo de argumentos y de razones para que entre todos encontremos qué es lo que debemos hacer. Muchísimas, muchísimas gracias.